No, estoy viendo aquí unas cosas en la cámara Limón Ok, ok A ver ¿Qué? ¿Pensaban que se iba a olvidar o qué? Pues sí, estamos en la cola loca house, compitas Tenemos que pegar algo Lo estuvo pensando y meditando bastante tiempo Y vamos a pegar varias de sus cosas antes de que se vaya Para que se saque de onda Vamos a ver su reacción No creo que se enoje, vatos Ahorita ya lo que llevo conociendo al compita Armando Es muy tranqui, ¿saben? Es muy tranqui Entonces va a decir no manches y ya yo creo Pero tiene que irse con algo pegado a algún lado Así que A ver, a ver, racita Tenemos sus lentes Que están medio jodidos Incluso este no se dobla porque está aquí pegado Y este no sé qué tenga Tiene que ser una buena víctima Vaya, vaya La compa cámara Recuerdo cuando yo grababa con una de estas, gente Yo tenía la versión 1 La G7X Versión 1 Esta es la Mark II La que salió después Está muy buena, ¿eh? Está bonita Pero Se va a ir pegadita Y tenemos mi GoPro Que de algo sirva el día de hoy mi GoPro La vamos a pegar arriba Nomás para ver cuando voltee A ver qué reacción hace Así que yo voy a hacer esto así A ver si podré A ver Hola, hola Se va a caer la cama Así, perfecto A ver, ¿qué anda, raza? No manches, me veo una carota bien larga ¿Qué pedo? Soy el Ayuoki La marita en mano Con la loca en mano Este es de brochita Je Y vamos a montarle Por esta parte Espero que sí se pegue Porque está pesadona la cámara Y si se nos cae Valió, ¿eh? Shit No se va a querer pegar, raza Está medio Como Ah, valió un caca Es que hagan de cuenta Como que esto La orillita Está saltada Entonces por eso no pega Ah, ¿cómo le hago? Ah, valió verga, raza No se puede ¿Y la GoPro se quedará pegada o qué? Ah, ¿qué pedo con mi cola loca defectuosa, güey? ¿O qué verga? Me jodí mi case Les voy a intentar Con los lentes por último Si no, me doy por vencido, ¿saben? No se pega nada Este techo, raza Siento que es el techo, men O sea, cuando lo despego las cosas Se viene con la pintura del techo, men Pero todavía va a terminar de bañarse Y yo No acabo con esto Lo último que se me ocurre Es pegarlo a la mesa Y que no pueda despegarlo Es la última opción Ok ¿Sí se ve? ¿Sí me veo? Ok Y para acabar con final feliz A ver Nunca me ha tardado tanto En pegar algo Nunca Ok No sé si sea por la cola loca Merga, merga ¿Pero ya? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Ya me despedí yo en mi vlog Pero pues es hora de irnos ya Como que no es que grabo vlog diario, güey ¿Cómo? Que no es que grabo vlog diario Y pues estoy empezando el nuevo vlog ya Ah, ¿estás empezando otro vlog? Sí, mon O sea, luego es amigo Yo me despidí en el video Pasado, güey Pero pues entonces me voy a despidir en este Eh, adiós Sí, no, es broma Nos estás despidiendo de nosotros, güey Porque el vlog va a perderlo empezando Sí, sí, sí No, no, no Pues este Vean el video pasado de este compa Ahí me despido Ya también de ustedes y todo Pero pues Aquí andamos todavía, amigos Vámonos, no No es tarde Sí, deja de grabar una más Ahora sí es tarde, güey Deja de grabar una más El final de mi video, güey ¿Pensaste que te ibas a librar? Güey Ah, bueno, lo bueno que sí se despegó, güey, güey No le pasó nada a la mesa, güey No, no, no le pasó nada A la bestia, güey Te pasaste de lanza, güey Me advirtieron, güey Me advirtieron, güey Que me ibas a hacer una broma con Coraloca Y dije No, la neta Me diría algo así ¿Quién sabe, güey? Y no Pues entonces ¿Pensaste que no? Ya era muy tarde Ya era muy tarde, güey Caí, caí, caí Y eso que iba a tener mala suerte Yo, güey, no sé dónde la dejé Tenía una Coraloca por aquí, güey Que ya no servía Y dije No, ya se me cebó Pero encontré otra por suerte Pero no me salió bien al final, güey Yo les quería pegar el techo ¡Hala, bestia, güey! Pero no me salió bien porque No sé, no pegaron allá No pegaron Pero aquí al parecer en la mesa sí pegó ¡Bestia, güey! Pues estuvo bien, mordo Estuvo bien, güey Caí, güey Yo creí que no iba a caer Y de hecho cuando me dormía aquí en el sillón ¿Pensaste que eso va a hacer? Estaba abriendo un poquito el ojo acá A ver si no Y ya, no, güey Estaba muy atentos los sonidos que escuchara, güey Y ya, pues No tenías que hacerlo como estaba bañando, güey Sí, el miedo en la Coraloca, Jauz Ni feo ¿Poyámonos, no, o qué? Fue, 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 fue ¿No lo volvías a pegar, güey? No, ese no lo pegué Ese no lo pegué, güey Pero ya, güey, ¿no? Ponte los tenis, ¿o qué? Sí, güey A ver, güey ¡Hala, bestia, güey! ¡No me había dado cuenta de eso! ¡Qué rollo! ¡Viste, Sholo! ¡Hala, güey! ¡Hue, estuvo rifada, güey! ¡Estuvo rifada, güey! Como no me salió bien perfecto el plan De pegarlos al techo Dije, ¿sabes qué? Voy a pegar los tenis ¿Y no puede ser como no me di cuenta Estando aquí, güey? O sea, porque está hablando contigo Yo dije, voy a llegar Y se van a poner los tenis ya para irnos Ajá ¿Y no? Sí Y yo empecé a buscar en el techo Porque viste que en el techo Las querías pegar, güey No, pero es que como que No sé, siento que es la Coraloca roja, güey Siento que funciona más chafa Que la verde, la original Ajá Porque la que me quedaba es una roja, güey Ok La chica se lo pega muy bien Pero batallé muchísimo, güey Para pegar el tenis allá Y en la puerta batallé muchísimo, güey ¿No le pasó nada? No, no, no le pasó nada, güey Tampoco a tu puerta No, qué bueno Estoy feliz por eso Chale, güey Vamos, Rocío, vámonos Sí, ya ¿Pero otra cosa o qué, güey? No, no, ya no, pero Pero pues es para ser rellenito A mí me gusta ser rellenito en los vlogs No, ya no, ya te juro que ya Ya, ya fue todo Estoy seguro Sí, estoy segurísimo que ya fue todo Ya, ya no hay nada pegado Ya creo que ya todo Quise planear más cosas, men Dentro de esta broma Quería pegar la compasuadera tan famosa que es en tu canal No, la compasuadera Pero no la encontré, güey Dentro de la maleta está No, pues no No me quise esculcar tus cosas, güey Nomás Bueno, agarré tu cámara Que estaba dentro de la bolsita Pero hasta ahí Está bien, morro Te salió bien, güey La neta Qué bueno, qué bueno Pero sí estaba planeando más cosillas para pegarte Y no No encontraba qué, güey No sabía Y como no hay tanta confianza Como que para pegarte algo así Má, pues no dije no O sea, es que El celular en el techo Como almario, güey Ah, se lo pegaste a él también Sí, pero tú te lo llevaste, güey Y pues no estaba Nada, compa Vámonos a la cena Vámonos, güey Fierro, fierro Voy a empezar a grabar Ah, vlog y vlog Ay, no más Eh, un becerro, pues Preparo yo, amigos Bueno, amigos Ahora sí Ya terminamos Bien dormidos Unas 5 de la mañana Pero Tenemos cara dormido Y creo que yo también, ¿verdad, amigo? A mí no son las ojeras Soy bueno en eso ¿O no, compa? Morro Gustazo, güey Gracias por todo Y ahí está también el video anterior Para que vean cómo me despedí Simón, Simón Cuídate mucho, güey Morro Nos vemos, güey Dijerte Muchas gracias, güey Un gusto, güey Gracias, güey Carri, fan, eh Nos vemos, güey Y bueno, poquitos días después Estoy grabando el final de este video Eh, ahora sí creo que Seamos sinceros, güey Quiero que hablemos Pura mierda De lo que es Armando, güey Porque me cayó mal Caga, güey No, no, me caga, güey Cae de la verga El hijo de su puta madre Ya estuvo así, así de nada De suelto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, güey No, güey No, porque no lo pensamos ¿Cómo va? Seguimos que está en pinche alto, güey No le alcanzo a la verga A mí me cago, güey Que fue más alto que yo Sí, güey Así me dijo, güey Cuando llegó Se pasó, güey Sí, se pasó, güey ¿Qué? Pensaba que iba a hacer un corte Y iba a decir que es broma, no, güey? Es verdad Ya vamos a jugar a la verga Vamos a la verga Es verdad, es verdad Es verdad Y bueno, el día de hoy Tenemos una juntita Con las personas de NIMO No sé qué nos van a decir Vinieron desde ¿Viven en China, güey? ¿En Shanghái? Sí Pues los horarios Y todo eso Desde China Así es Pero según yo Viven en Taiwano Eh Eh ¿Taiwano? Según yo Nos vamos saliendo Nos dieron acá Un regalito Es una playera Que a Mario le queda grande A Juan le queda justa Te dijeron gordo, güey ¿Hay güey? ¿Se la probó Mario? Es 3XL 3XL Me queda grande Y Juan No, a ti te queda bien Me dijeron Pero es 3XL chino, güey Así que ¿Qué, güey? Es lo mismo Eres 3XL No, güey Vienes siendo large de México Bueno, gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Los canales de mis amigos Están acá abajo En la descripción de este video Dejen su like si les gustó Suscríbanse Vamos por el milloncito Poco a poquito ya casi Empecé a grabar otro video Estoy sudando Me tocó cocinar Y creo que me la he rifado Mañana lo verán En el vlog de mañana Y nada, compitas Recuerden comprar juegos en G2A Ya saben Código AQIM Link acá abajo en la descripción G2A Los mejores juegos más baratos Código AQIMENRAPI También no se les olvide Obviamente King Games en Fortnite De una vez Porque no cuídense mucho Nos estamos viendo Pues en un próximo video Espero que mañana Espero que sí Adiós Bye, bye